Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola amigos de Canal 13, soy Alejandra Romero y tengo el gusto de presentarles 3 Sports. Es momento de recordar glorias del deporte. El turno es para el exjugador estadounidense de baloncesto Kobe Bryant, quien nació un día como hoy, 23 de agosto, pero del año 1978. Kobe Bean Bryant nació en Filadelfia, Estados Unidos y hoy es su cumpleaños número 38. Disputó 20 temporadas en la NBA, todas ellas con los Ángeles Lakers, desde 1996 hasta 2016. Su padre, Joe Bryant, fue profesional del baloncesto que jugaba en los Philadelphia Seventy Sixters. A los 6 años, Kobe abandonó los Estados Unidos. Luego de que su padre renunciara a la NBA, se mudó con su familia a Italia, donde Joe continuó con su carrera profesional. Charlotte Hornets seleccionó a Bryant, procedente del Instituto Lower Merion de Filadelfia, en el draft de la NBA de 1996, pero la franquicia lo traspasó inmediatamente a los Ángeles Lakers. Al lado de Shaquille O'Neal, Bryant consiguió con su equipo tres campeonatos de la NBA entre 2000 y 2002. Tras la salida de O'Neal, lideró la clasificación de máximos anotadores de la liga en 2006 y 2007, alcanzando varios récords. En 2006 anotó 81 puntos ante Toronto Raptors. La segunda mejor anotación de la historia por detrás de los 100 puntos de Will Chamberlain en 1962. El 7 de mayo de 2008 fue nombrado MVP de la temporada 2007-2008 de la NBA, o el premio anual al jugador más valioso de la liga regular. Después de perder las finales de 2008, consiguió con los Lakers otros dos títulos consecutivos en 2009 y 2010, donde ganó en ambas ocasiones el premio Bill Russell al MVP de las finales de la NBA, o premio al jugador más destacado de las finales del torneo. Es en la actualidad el tercer máximo anotador de la historia de la NBA, solo superado por Karim Abdul-Jabbar y Kar Malone. Se retiró el 13 de abril de 2016 al final de la temporada regular, donde su equipo no clasificó a los playoffs en un partido histórico con récord de 60 puntos. Black Mamba, como era conocido Kobe, logró cinco anillos y una innumerable cantidad de canastas impresionantes, que lo harán inolvidable en la NBA, el baloncesto más exquisito del mundo. Nos vemos. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.